Hay que destacar los efectos positivos que tendrán en mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia y también en todas las actividades y servicios que tienen que ver con la construcción. Centenares de pequeñas empresas y autónomos van a verse beneficiados con este incentivo a la rehabilitación de la vivienda que va a impulsar la economía en toda la provincia de Castellón. Desde el gobierno provincial respondemos a una de las demandas más importantes del sector, que es crear líneas de ayudas que incentiven la rehabilitación de las viviendas con la instalación de material cerámico castellonense. Debemos ser los mejores embajadores de nuestro producto cerámico e incidir en lo que el sector nos pide para mejorar su situación y seguir siendo motor de creación y empleo en la provincia.